durante el recogido se evidenció que existen sistemas de drenaje para evocación de aguas superficiales o sea lluvias sin embargo se observa que dichos sistemas se encuentran obstruidos por maleza lo cual impide su correcto funcionamiento esto dice el informe el 17 de febrero si la maleza está interrumpiendo el correcto funcionamiento y el drenaje de las aguas de las lluvias en la zona superior tenían que actuar ese momento ante una amenaza alta de nivel de amenaza alta y no solamente mandar su declaratoria su resolución y punto tenían que coordinar o sea ese momento que sea el teléfono decir a ver señores del cohe cantonal y señores del cohe provincial tenemos que hacer una limpieza urgente de la maleza que impide el correcto función el correcto la correcta filtrar la correcta disposición del agua hacia otro tipo de zonas entonces quedan dormidos desde el 17 de febrero hasta el domingo 26 de marzo que asalte que se produce este evento pero viene otro tema que nos deja nos deja pensando aquí está tengo delante mío las los los las tres tipos de alertas la amarilla naranja y la roja y es obvio que esto esto tenía que restringirse el acceso de la población civil a los sitios de peligro como dice la alerta naranja eso no lo dice la alerta amarilla tenía que restringirse y que obviamente mientras se restringía no era que dejar votado sino comenzar a actuar donde se estaba produciendo el represamiento de esa agua y la filtración hacia el interior de la tierra entonces esto es esto es como que se quedaron dormidos esperando que asome el problema para después de ver qué hacen entonces esto es grave porque hace ver que definitivamente hay una negligencia manifiesta en el manejo de este tema que la constitución siempre es importante ver la normativa porque la normativa marca cómo debe manejarse cualquier situación la normativa constitucional artículo 389 de la constitución respecto a estas situaciones como la que se presentó en al ausí habla de que el estado realizará la prevención ante el riesgo prevención ante el riesgo la mitigación de desastres la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales y económicas y ambientales ni prevención ante el riesgo no nos olvidemos de esto luego dice que el estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley o sea la rectoría a través del organismo cuál es ese organismo la secretaría nacional de riesgos adicionalmente en el numeral 5 de este artículo dice que entre las competencias que tiene este organismo está la de realizar, coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir prevenir los desastres prevenir prevenir, mitigar, adecuar y recuperar eventuales efectos negativos derivados de los desastres o emergencias en el territorio nacional el artículo 390 de la concepción tiene normativas parecidas el 104 del código orgánico de organización territorial COTAD vuelve a decir lo mismo la gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención reacción mitigación, reconstrucción y transferencia para enfrentar toda amenaza de origen natural o antrópico será realizada de acuerdo con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable de acuerdo con la concepción y la ley luego dice los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán obligatoriamente normas técnicas para prevención y gestión de riesgos en sus territorios con el objeto de proteger las personas y colectividades y la naturaleza el artículo 3 de la ley de seguridad pública y del estado dice que la secretaría de gestión de riesgos es el órgano rector y ejecutor del sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos y dentro del ámbito de la competencia le corresponde identificar los riesgos de origen natural y o antrópico para reducir la vulnerabilidad que afecten o puedan afectar el territorio y no dice mucho sobre situaciones como la que se presenta en este momento el artículo 16 del reglamento a la ley de seguridad pública dice que el proceso de gestión de riesgos incluye el conjunto de actividades de prevención mitigación, preparación, alerta, respuesta, rehabilitación y reconstrucción de los efectos de los desastres que son varios conceptos, prevención, mitigación, preparación, alerta, respuesta, rehabilitación y reconstrucción porque vamos a ver cómo se durmieron en este tema el artículo 17 del reglamento a la ley de seguridad pública y del estado dice se entiende por riesgo la probabilidad de ocurrencia de un efecto adverso con consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y en un tiempo de exposición determinado entonces habla del desastre natural que se presenta por temas de la naturaleza y del riesgo antrópico es cuando se produce algo por la acción del ser humano o el resultado de las actividades del hombre el artículo 16 del reglamento a la ley de seguridad pública y del estado dice que el estado ejercerá rectoría del sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos cuyas competencias son dirigir y coordinar y regular el funcionamiento del sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos o sea, si bien hay un sistema descentralizado eso no quiere decir que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos solamente entregue la responsabilidad a los municipios o al gobernador de la provincia de Chimborazo sino que la Secretaría tiene que dirigir, coordinar y regular el funcionamiento del sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos formular políticas, estrategias, planes y normas adoptar y promover y ejecutar las acciones aéreas para garantizar el cumplimiento de las políticas, estrategias, planes y normas del sistema ¿esto qué quiere decir? que no es suficiente con adoptar una norma o decir hay esta cuestión como se la hizo con la resolución que se tomó al respecto sino que tiene que haber un seguimiento al problema para tratar de que esto no desexplote y obviamente se perjudique a la ciudadanía entonces con base en estos antecedentes vamos a analizar ahora sí la resolución que tomó la Secretaría Nacional de Riesgos en resolución número SGR-39-2023 entonces esto es importante tomarlo entonces esto se hace en base a un informe técnico que le eleva al Secretario Nacional de Gestión de Riesgos una comisión que tuvo a su cargo este tema ¿qué es lo que dice la comisión? dice que se presentan tres factores en el kilómetro 535 en la vía de la comunidad casual del cantón Alausí que son agua lluvia y escorrentía superficial que al no tener un sistema adecuado de cara a necesidad de drenaje en la vía podría sobresaturar el suelo entonces no nos olvidemos que este informe se elabora con fecha 17 de febrero estamos el día del evento fue el domingo y el domingo fue 26 de marzo con lo cual estamos hablando de que tuvieron más de un mes para tomar acciones no solamente decir tengo un informe luego dice que se evidencia que la comunidad no posee un sistema de alcantarillado por lo que las aguas residuales se infiltran al suelo y esto es gravísimo aquí hay una responsabilidad enorme también del municipio del cantón Alausí porque si no hay un alcantarillado seguro eso provoca prácticamente la filtración del agua y eso está creando un embolsamiento del agua que luego produce que se reviente la tierra y salga se produzca el deslave y en tercer lugar dice el sistema de riego en los cultivos limita la capacidad de uso del suelo o sea aquí se ve que ha habido una falta de atención al manejo del agua en lo que es en este caso el tema de Alausí pero cuando analizamos la tabla para calificación del evento situación peligrosa que consta en el manual del comité de operaciones de emergencia de la secretaría de gestión de riesgos entonces nos topamos que estaríamos en un nivel 3 por lo menos y que es un manual mal hecho si me ocurre a mí porque lo que realmente toman en consideración son el número de personas afectadas pero puede haber un evento sumamente grande donde hayan menos personas afectadas pero que sea un evento catastrófico que hay que tomarlo en consideración entonces si vamos por el número de personas afectadas o de muertos y desaparecidos podríamos estar en un nivel más bajo pero aquí viene un tema que es importante sucede que en este informe que le hacen llegar al secretario nacional de riesgos le indican en el informe lo siguiente de acuerdo con el mapa de amenaza a movimientos en masa se determina que el sector con un nivel de amenaza alta aquí viene el problema dice se determina el sector con un nivel de amenaza alta en zonas con pendientes de 50 a 100% con suelos poco cohesivos eso lo voy a desarrollar también y en rocas meteorizadas torbas riolíticas y aglomerados acelerados por precipitación de la zona durante el recogido se evidenció que existen sistemas de drenaje para evocación de aguas superficiales o sea lluvias sin embargo se observa que dichos sistemas se encuentran obstruidos por maleza lo cual impide su correcto funcionamiento esto dice el informe el 17 de febrero si la maleza está interrumpiendo el correcto funcionamiento y el drenaje de las aguas de las lluvias en la zona superior tenían que actuar ese momento ante una amenaza alta de nivel de amenaza alta y no solamente mandar su declaratoria su resolución y punto tenían que coordinar o sea ese momento aunque sea el teléfono decir a ver señores del COE cantonal y señores del COE provincial tenemos que hacer una limpieza urgente de la maleza que impide el correcto la correcta disposición del agua hacia otro tipo de zonas entonces quedan dormidos desde el 17 de febrero hasta el domingo 26 de marzo que se produce este evento esto es gravísimo pero luego el informe recomienda declarar el nivel de alerta amarilla en el polígono de 247 hectáreas porque alerta amarilla tenían un problema que les iba a estallar en la cara y esto ameritaba un nivel de alerta naranja nivel de alerta naranja y se durmieron metiendo un nivel de alerta amarilla porque esto no era para para resolver un tema que estaba prácticamente por eso decía crónica de un desastre anunciado tenían que actuar sobre la picada especialmente en la limpieza de las aguas lluvia que como ellos mismos dicen que estaba dificultad dificultándose su evacuación por la obstruidas por la maleza entonces tenían que hacerlo porque esto es gravísimo declaran la resolución acoge el informe técnico la del secretario nacional de riesgos declara el estado de alerta amarilla dispone de los comités operacionales de emergencia cantonal de Alausí provincia de Chimborazo presididos por el alcalde y gobernador se mantenga en estado de alerta y operativos para activar las mes técnicas de trabajo a ver vamos viendo el tema yo quiero que me sigan bien con el análisis que estoy haciendo o sea disponer que se mantengan en estado de alerta y operativos para activar las mesas técnicas de trabajo no señor no es que se mantenga en estado de alerta únicamente sino que inicien inmediatamente las labores que tenían que hacer en la parte donde estaba filtrándose el agua que sobre la carretera porque si ustedes ven las fotos del deslave se ve clarísimo donde fue la filtración del agua entonces no es que mantenerse en un estado de alerta era un poco quedarse dormidos esperando el golpe y entonces y que luego dice disponer al gobernador de la provincia a revisar y actualizar los planes de contingencia dentro del ámbito de sus competencias o sea todo era esperar el desastre o sea esperar el desastre para resolverlo solicitar al instituto de investigación geológica y energético la continuidad del monitoreo de la amenaza no se trataba de monitorear la amenaza únicamente sino de resolver la amenaza con evacuación del agua viendo lo que ellos mismos lo están diciendo que tenían severos problemas con el agua lluvia que no hay un sistema de alcantarillado y que no y que el sistema de riegos en los cultivos limita la capacidad de uso del suelo y que había filtraciones en el suelo del sistema de alcantarillado entonces tenían que poner en alerta naranja y actuar no mantenerse en alerta luego disponer la dirección de monitoreo de la secretaría de riesgos el seguimiento continuidad del monitoreo y la generación de información de manera oportuna y permanente sobre los acontecimientos o sea estén pendientes de que vean qué va a pasar no es que vean qué va a pasar sino que tomen las acciones correctivas para evitar para evitar que el agua que era la que se estaba filtrando en la zona superior no sea la que siga provocando el 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 represamiento del agua pero ya dentro de las capas de la tierra y que esa agua iba a producir un efecto de lanzar de lanzar la tierra hacia abajo y provocar el deslave entonces tenían que haber tomado acciones posiblemente movilizar movilizar todo tipo de instituciones desde fuerza armada fuerza pública bomberos pero antes de para intentar descargar y desviar las lluvias y desviar todo el agua que se estaba conteniendo en las alcantarillas que estaban según lo que se ve filtrando y luego designar a la subsecretaría de gestión de la información y análisis de riesgos el seguimiento del cumplimiento de las disposiciones emitidas en la presente resolución pero cuáles son las disposiciones emitidas manténgase en alerta manténgase en alerta no es la resolución del problema entonces es un tema que es sumamente grave pero viene otro tema que nos deja nos deja pensando aquí está tengo delante mío las los los las tres tipos de alertas la amarilla naranja y la roja y es obvio que esto esto tenía que restringir el acceso de la población civil a los sitios de peligro como dice la alerta naranja eso no lo dice la alerta amarilla tenía que restringirse y que obviamente mientras se restringía no era que dejar votado sino comenzar a actuar donde se estaba produciendo el represamiento de esa agua y la filtración hacia el interior de la tierra entonces esto es esto es como que se quedaron dormidos esperando que asome el problema para después de ver qué hacen entonces esto es grave porque hace ver que definitivamente hay una negligencia manifiesta en el manejo de este tema bueno como usted mencionaba tomar las acciones correctivas sobre todo porque estos eventos pueden seguir sucediendo permítame decir que lo que va del 2023 según la Secretaría de Gestión de Riesgos se han registrado más de 180 deslizamientos de tierra en distintas zonas del país únicamente en marzo han ocurrido más de 28 en este momento si se ingresa a la página de Riesgos Ecuador existen 19 resoluciones de niveles de alerta por eventos peligrosos vigentes en Ecuador 12 en amarilla 5 en naranja y 12 en roja y sobre el informe que usted manifestó estimado doctor y nos explicó también recogía que el COE Cantonal de Alucí en sesión extraordinaria del 8 de febrero de 2023 por unanimidad habían resuelto primeramente recomendar la declaración del estado de emergencia a las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para implementar medidas de mitigación en la vía estatal panamericana E35 sector casual de manera inmediata el METOP a través de la compañía Verdú dará el mantenimiento permanente en la vía afectada primer día desde el 9 de febrero desde el 9 de febrero mediante la canalización de agua superficial y sellamiento de fisuras en la vía hasta que se establezca el estudio necesario o se declare el estado de emergencia solicitar al COE provincial activación de las mesas técnicas infraestructura esencial y vivienda para la respectiva intervención en la estatal panamericana sector casual lamentablemente se debieron haber tomado medidas contundentes estimado doctor el problema que tenemos es un tema que es el mundo no solamente el Ecuador pero el Ecuador es un punto rojo es un punto rojo en varias cosas tiene tiene cosas que son peligrosas el nivel de desertificación que va va creciendo en el Ecuador que comenzó por Roja y que va subiendo por la influencia de la corriente de Humboldt y la del niño de la relación entre estas dos corrientes es terrible ese tema el tema del crecimiento poblacional en el mundo es que es que no se dan cuenta los seres humanos o sea no se puede atacar a los efectos de un problema sino a las causas de un problema vean lo que estamos viendo en Francia en este momento vean lo que estamos viendo en Francia lo que se está viviendo en el mundo ya no entramos en la tierra si entendieron ya no entramos ya no entramos y hay zonas del planeta que son prácticamente quemadas porque no tienen posibilidades de riesgo no tienen posibilidades de que pueda utilizarse infraestructura allí para agricultura para una cantidad de cosas vienen la oleada de migrantes que van desde África y se meten a Europa y eso provoca una serie de distorsiones en el ambiente sociocultural y económico ¿por qué? porque obviamente el número de hijos que tienen los africanos no son los números de hijos que tienen gente de otras nacionalidades y entonces es un poco dele hasta que se acabe la fábrica y vamos teniendo los hijos que sean el planeta ya no alcanza yo no sé si estamos en una situación de irreversibilidad es posible que estemos ya y esto permite que se generen incluso enfermedades y una cantidad la superpoblación de cualquier especie le lleva a la destrucción es una vieja regla regla de la genética entonces tenemos deberíamos tener un país que no supere los 12 millones ese sería nuestro tope más o menos pero no o sea dele y dele y dele y dele y entonces hay un momento donde ya ya no ya no un día de eso vamos a comenzar a aplaudir así entonces eso no puede ser y todo el mundo despistado el papa lanza la encíclica laudato si que la lanzó hace unos 4 o 5 años que iba a ser la encíclica trata todos los temas de la amenaza ambiental pero no trata el más importante el crecimiento poblacional que presiona dos conceptos importantes la energía y presiona el tema de mayores alimentos entonces salen por ahí es que sobran alimentos si donde los tendrán pero el hecho es que no hay alimentos entonces como no hay alimentos hay que desbrozarlos de los bosques vea lo que pasó con el noroccidente del ecuador o sea mientras están mirando el yasuní acá se han comido miles de miles de hectáreas para convertirlos en cultivos de palma africana y y eso con que se come entonces un tema que es el gran problema de la improvisación usted cree que de estos temas más de uno que ha llegado por la presidencia conoce a fondo o conocen una un recetario y una y una dogmática que se la aprenden de memoria y con eso quieren salir pero así nos sale primero el conocimiento a partir del conocimiento las soluciones y la solución tiene que ser apuntando a la causa apuntando a la causa porque todos queremos que nuestros niños crezcan saludables y bien desarrollados pero eso depende de una buena nutrición y la mejor opción es agua de mal esencia marina con una serie de minerales como si hierro yodo calcio magnesio manganeso potasio selenio cobre y más encontrados de forma natural que al complementar su alimentación con esencia marina desde la primera ingesta se notarán cambios sustanciales en los pequeños les permitirán estar más activos atentos a clases tendrán más concentración y muchos beneficios más esto gracias a agua de mar esencia marina que sus niños ingresen a clases muy saludables y logren sus objetivos de las profundidades del océano llega esencia marina pídela ya 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 pídela ya